Por fin podrás encontrar tu restaurante preferido. Haz la llamada directamente desde su web. Solo tendrás que pulsar sobre el teléfono que aparece en su página web. Tu teléfono seleccionará el número y listo para llamar. Pulsa sobre el icono de llamar y tu teléfono hará el resto. ¡Suscríbete al canal!